No hay mejor clima para venir a la balanca de Huentitanque lloviendo, te refrescas, te da el olorcito a tierra mojada y se pone dificilona la bajadita, te resbalas, pero de subida hay que echarle ganas. Pero ahorita está todo verde aquí en la barranca, bien hermoso, sirve que refresca la lluvia. No hay mejor clima para venir a la balanca, bien hermoso, sirve que refresca la lluvia. No hay mejor clima para venir a la balanca, bien hermoso, sirve que refresca la lluvia. No hay mejor clima para venir a la balanca, bien hermoso, sirve que refresca la lluvia. No hay mejor clima para venir a la balanca, bien hermoso, sirve que refresca la lluvia. La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!